Suena el chugui, el que te hace fácil el tacón Que ella por ti no siente nada, ella a ti ya no te quiere Por favor, ¿ya entiende? Porque ahora ella piensa en mí Y estamos enamorados, por favor, ¿ya entiende? Dice ¡Ay, cómo se lo goza! Jeren Julio, Diquita Ibarra, Maritza, La Popular Mulle Mario Gutiérrez, Gabrielito Anaya, Mauricio Guau Guau Los chicos eco de la 2000, Dayan Sensación y Luis Carlos La gente del Super Yankee ¡Cállate, mal parido! Dice Oye, Brandy J, dale duro, pa' que copien rostro Y ella no lo quiere y ella lo desprecia Óigame, bobito, no se pongan ese Ella anda conmigo y él te enamora Dice que yo soy su traga Con él sube y baja que yo le pegué Y ese truquito que yo le enseñé La tengo a mañar, la tengo a atrapar Y en mi cama siempre va a terminar Hoy también se lo goza Robin Tapias Andrés Padilla Royner Bacanito Dj Gilmar Andrés Corcia Mario Jr Ginés Chiquillo Y la gente del XR Display ¡Vaya! ¡Holo! Que ese es el que me encanta Y ella no lo quiere y ella lo desprecia Óigame, bobito, no se pongan ese Ella anda conmigo y está enamorada Dice que yo soy su traga Con él sube y baja que yo le pegué Y ese truquito que yo le enseñé La tengo a mañar, la tengo a atrapar Y en mi cama siempre va a terminar No, 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 no Gracias por ver el video.